En la noche del martes 17 de septiembre, se llevó a cabo la cena solidaria de la Corporación Granada Siempre Nuestra. Esta se desarrolló en la ciudad de Medellín. Hago parte de la corporación más o menos dos, tres años y esta cena me ha parecido espectacular, me ha parecido que he tenido una respuesta contundente, veo a la gente comprometida con la transformación social educativa. Bueno, la motivación principal para ser parte de Granada Siempre Nuestra, siempre va a ser el sentirme orgullosa de ser granadina. Hace unos años que ya no vivo en el pueblo, pero siempre quiero aportar, aportar para que Granada pueda crecer. Y pienso que este tipo de eventos ayudan a que las personas se conecten nuevamente con sus raíces, con las personas que fueron y con las personas que pueden formar y formar una buena y nueva sociedad. Bueno, el impacto que ha tenido Granada Siempre Nuestra, pienso, y a forma personal, fui beneficiaria en algún momento de una beca en la que participaba Granada Siempre Nuestra. Y pienso que me formó como persona, me ayudó a formar, apoyó mi estudio porque no tenía las posibilidades económicas en ese entonces para continuar mis estudios profesionales. Entonces pienso que es una oportunidad, como dije ahorita, para que la sociedad crezca y se forme. Bueno, doña Bertanelli, es de las personas fundadoras de esta escena, entonces vamos a preguntarle qué experiencia ha tenido con ellas, cómo nació, cómo surgió esta idea. Buenas noches para todos. Me siento muy orgullosa de ver la respuesta de la gente ahora. Cuando empezamos, empezamos con miedo. Yo venía de tener experiencia en otro país donde estos eventos se hacían para recoger fondos, para hacer obras sociales. Pero bueno, por fin convencí, empezamos en San Carbón y ya estamos aquí donde el espacio es amplio, donde viene más gente y donde hemos hecho, hemos convencido a la gente que venga aquí y se haga también encontrarse con su pueblo, con su gente, lo disfrutan al tiempo que colaboran con esta hermosa labor. Doña Bertanelli, yo quiero que usted nos cuente desde hace cuánto volvió a Granada, porque yo sé que usted no vivió, no creció en Granada, pero me gustaría saber cómo fue esa experiencia, ese llamado de sus raíces para volver a Granada. Pero yo, después de 40 años de vivir fuera del país, regresé a Colombia y mi papá Arnoldo Hoyos, él era un enamorado de Granada. Entonces yo como llegué sin trabajar, me pegué a él a ver qué era lo que él hacía y me enamoré de Granada. Él como que me estampó en el corazón a Granada. Entonces, encontré esta corporación por la educación, encontré San Vicente, encontré gente para organizar sus casitas. O sea, Granada es increíble. Vivo enamorada de Granada y la corporación Granada siempre nueva. Bueno, doña Berta, aparte de la cena, ¿qué otras formas tiene la corporación de reunir recursos para poder financiarse? Ya que me preguntas, te digo el ropero. El ropero, por mi experiencia, y lo reitero de nuevo, viene en otro país donde todo lo de segundo se reutiliza, se hacen, se abren almacenes y se hacen obras sociales. Y yo pensé, ¿por qué aquí no, en Granada también se puede hacer? Y después de mucho insistir, insistir, dijimos, mi hermana me dijo, le lloro los estantes y ya ustedes empiezan. Y realmente eso ha sido un éxito también para la fundación. Son recursos que en el año estamos recogiendo hasta 24 millones y todo eso va para la educación. Así que me siento orgullosa de traer estas ideas a nuestra querida Granada. Don Rubén, ¿hace cuánto participa de esta cena? Hace siete cenas ya participamos, siete años. Mejor dicho, no ha faltado ninguna. No hemos faltado porque definitivamente es una obra muy bonita. Y la solidaridad es el camino para generar lo que todos anhelamos, progreso, esperanza y buena retribución en gratitud a la vida. ¿Qué lo ha motivado a participar de estas siete cenas solidarias de Granada Siempre Nuestra? A ver, definitivamente esto nace del corazón. Hay un don que es el don que lo recibimos de nuestros abuelos, padres, que es comprender que servir, apoyar estos eventos es algo demasiado maravilloso, demasiado maravilloso porque unidos podemos sacar adelante muchos proyectos y podemos ayudar a muchos también a que salgan adelante. Exacto, entonces yo digo que es una invitación para las personas que hace muchos años que no van a Granada conectarse definitivamente con Granada, ¿cierto? Sí, definitivamente eso nos motiva, viendo tanta participación, viendo tanto apoyo, motivar, animar, porque es entre todos. Uno solo, como decimos, una sola golondrina no hace verano, pero la unión hace la fuerza. Y de verdad que es entre todos, siendo todos multiplicadores, que podemos hacer de nuestro mundo un mundo cada día mejor, ¿sí? ¿Hace cuánto participa en esta cena solidaria? Bueno, esta es nuestra primera cena, hoy es la primera vez que estamos participando de este evento de Granada Siempre Nuestra. ¿Qué los motiva a participar de estos espacios, ustedes que son caras nuevas para todos los granadinos? Bueno, nos estamos relacionando mucho más con Granada y con las raíces de mi papá, que es un granadino que nació y creció en Granada, y también porque estamos promoviendo un nuevo proyecto de turismo que se llama Expedición Granada. Pues nosotros conocimos Granada cuando éramos pequeños y queremos motivar que más personas vayan, conozcan el municipio, como todo el desarrollo que trae alrededor, el tema del turismo. Bueno, ¿y usted qué es nueva? Pues como por aquí, con esta corporación, ¿qué proyecta para usted Granada Siempre Nuestra? ¿Qué piensa que es? ¿Qué ha visto? ¿Qué ha escuchado? Bueno, la verdad me parece un proyecto muy importante, me encanta que promuevan la educación, me encanta que promuevan la educación para los niños más pequeños, y que habrán como las oportunidades a que quieran estudiar, a que quieran ser profesionales, a que quieran llevar más desarrollo al pueblo, entonces me parece una iniciativa súper interesante. ¿Cómo le ha parecido participar en estos espacios de Granada Siempre Nuestra? Bueno, la verdad, muy contento, llevo participando aproximadamente seis años, me parece muy motivador y ver toda esta gente que ha ayudado, gente que conocí desde que yo era niño y verlos ahora, me parece magnífico y yo poder aportar, me parece muy bueno también. ¿Qué le ha parecido el impacto que ha tenido Granada Siempre Nuestra en el municipio de Granada? Espectacular, me ha parecido muy bonito, me ha parecido ver los niños, los jóvenes, la madre de las poblaciones que quieren aprender, quieren salir adelante, me ha parecido muy hermoso y por eso estamos acá portando. Esta cena, que buscaba recaudar fondos para continuar con las obras de la corporación, tuvo una gran asistencia, tanto de personas que viven en el municipio como de personas que no, todas unidas por el propósito de seguir aportando a la educación de los granadinos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.